Bueno, ayer hicimos un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo no tanto y bueno, terminamos sufriendo, pero bueno, gracias a Dios pasamos. Se terminó sufriendo porque el otro equipo también sabía que si perdía o empataba quedaba fuera, ¿no? Esa fue un partidazo, pude escuchar. Claro, sí, ellos con el empate les alcanzaba, a nosotros no, y bueno, y Serrano sabíamos que iba ganando, así que había que ganar sí o sí, así que bueno, tuvimos, digamos, el primer tiempo quizás nos podíamos ir con un 2 a 0 y después terminamos sufriendo, pero bueno, se pasó, estamos en octavos de final, así que vamos a prepararnos para el domingo. Roberto, ¿cómo es este octavo de final? ¿Es ir y vuelta los partidos o ahora enfrentan Pueblo Italiano? Sí, sí, ahora vamos con Pueblo Italiano, así que 185 kilómetros que hacer para llegar a Pueblo Italiano, sí, es playos y de vuelta vamos a ir allá, después vendrán ellos acá, bueno, y no es por región de que decían que es por cercanía, no, no, es del 1 al octavo y del 9 al 16, bueno, y ahí se van sacando el primero a jugar con el 16, el segundo con el 15 y así. Es decir, son dos partidos nada más así de vuelta, ¿no? O sea, ustedes son visitantes primero. Visitantes primero y terminamos acá en la cancha nuestra. ¿Cómo quedó el equipo? Si hay un lesionado, aunque seguramente en transcurso de esta semana van a ir, va a seguir viviendo, para ir ya acomodando el equipo para el domingo. Sí, tenemos que recuperarlo a Lucas Ayosa, que venía con una contractura en un isquio, bueno, hay que hacer dos resonancias, de rodilla, Facu, Costamaño y Agustín Bea, a ver cómo están para ver si llegan el domingo. Bueno, Agustín Bea volvió a ser protagonista, digo, porque en la otra nota que hicimos entró Agustín y hizo un gol, ayer estaba Agustín, volvió a hacer un gol con el triunfo celeste. Sí, sí, ayer entró muy bien, entró de titular y sí, gracias a Dios se pudo encontrar con el gol, viene haciendo gol, lo está haciendo muy bien del carrilero, lo estamos usando mucho por derecha, ayer lo tuvimos que usar por izquierda, no, pero hizo muy buen trabajo, lástima que tuvo ese problema, ese golpe en la rodilla. Roberto, ¿qué conoces de Pueblo Italiano en cuanto al equipo? Bueno, ustedes siempre hablan con otros técnicos también. Sí, Pueblo Italiano, por lo que he leído, se han preparado para ganar el provincial, según decían ellos, tiene un 9 de Río Cuarto, que vos sabés que en estos momentos me quería acordar el nombre de mucha experiencia, como Coqui Di Santo, que no me acuerdo el apellido ahora, que me había hecho 5 o 6 goles en 2 o 3 partidos, así que sí, es un equipo duro, seguro de cuidado, no conozco la cancha, que siempre son esos pueblos chicos, las canchas son chicas, no va a ser fácil, pero hay que traerse un buen resultado allá del Pueblo Italiano. Claro, es barajar y dar de nuevo, ¿no?, porque hay que ir a jugar nuevamente y tratar de ganar. Sí, sí, y va sin conocer los jugadores que tienen, pero por lo general siempre tienen la columna vertebral buena, el 2, el 5, el 10 y el 9, que siempre son los mejores, eso ocurre en casi todos lados, así que bueno, hay que ir a cuidarse allá, venir con, hay que traerse algo, hay que traerse allá, porque sí, se puede ganar mejor, pero no hay que traerse un resultado en contra muy abultado, porque después acá no lo puedes dar vuelta, Roque. ¿Qué hay que definirlo acá? Sí, hay que definirlo acá, sí que traerse un buen resultado, o ganar o empatar, que sería lo mejor para nosotros para venir a la cancha nuestra.